Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión, a esta nueva emisión de Pauta Libre que hoy día trae un material impresionante. Esta noche estamos con mi colega Paula Molina. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches, Mónica González. Y con Mauricio Baibel, que no es un invitado, porque como ustedes deben saber, y si no lo saben se los cuento, él forma parte de este canal, ya que creó la unidad de periodismo de investigación de la red. Y hoy día nos trae una sorpresa con una noticia que impactó a todo el país. ¿Cuál fue esa? El fraude del ejército que cometió el general Fuente Alba, el ex comandante en jefe, pero que también cometió el ex comandante en jefe Oviedo, y que viene desde tiempos remotos. Son muchos dineros y yo les aseguro que Mauricio nos va a explicar en detalle. Pero ahora vamos a partir de inmediato, sin más tregua. Prometo que no voy a hacer preguntas largas, así que no se preocupen. Pido perdón por lo que pasó en el debate. No, prometo. Porque ahora vamos a empezar de inmediato con el invitado que tenemos, porque hoy día hubo otra noticia esta semana que recorrió el mundo. Sí, de nuevo. Las platas negras del general Pinochet. Porque la justicia española reabrió un caso contra el Banco de Chile por su complicidad, o su presunta complicidad, en el ocultamiento de las platas que el general Pinochet ocultó en sus cuentas secretas y que salieron a la luz en 2004, cuando el Senado norteamericano hizo una gran investigación. Y aquí estamos con el hombre que, sin él, no habría habido detención de Pinochet en Londres. No tendríamos juicio de Pinochet. No tendríamos idea de sus cuentas secretas, de lo que defraudó Joan Garcés. Muy buenas noches, Joan Garcés. Muchas gracias por aceptar estar con Pauta Libre y con los auditores de Pauta Libre que están ansiosos de saber más de esta reapertura del juicio que nos impacta de lleno y que fue Noticia Mundial. Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Joan, partamos de inmediato entonces. ¿Nos podrías explicar? Porque aquí hay algo que, con toda razón, la audiencia se debería preguntar. ¿Por qué razón se reabre un caso sobre el Banco de Chile si las cuentas de Pinochet están en un letargo? Bueno, de hecho, hoy día la familia Pinochet pidió que le liberaran 16,4 millones de los 1.600 millones de pesos que tienen custodia en el Banco de Chile para pagar contribuciones porque no tienen dinero. ¿Nos podría explicar? Porque parece que entonces en Chile no se hizo justicia, como en muchos otros casos, con la complicidad y de cómo triangularon dineros entidades financieras como el Banco Rix en Estados Unidos. Bueno, hay que empezar por el comienzo. Ano 1996, los tribunales chilenos están cerrados a las víctimas de crímenes de desahumanidad. Hay que encontrar una solución a ese problema. El sistema político es impermeable. Se abre la investigación en España. Se logra, tras los años de trabajo y de llegada masiva de las víctimas al amparo del Tribunal Español, la detención. El día 18 de octubre del año 98. Al día siguiente, yo pedí y el juzgado acentó un embargo cautelar de todos los bienes de Pinochet para responder de sus responsabilidades civiles ante las víctimas. Y desarrollamos un trabajo de colaboración, gracias a ese embargo, con el subcomité de investigación, el subcomité permanente del Senado de Estados Unidos. Y gracias a él, una investigación que inició en el ex-Bank, pudo descubrirse en las decenas, en más de una centena, de cuentas bancarias del dictador. Por lo siguiente, es en Estados Unidos donde se descubre el lanzamiento de bienes. Y en esa investigación aparece el Banco de Chile. Lo que hizo la justicia española fue colaborar con la chilea. Se inició a partir de una denuncia de la abogada, doña Carmen Hertz, el caso Ritz, propiamente dicho, de Santiago. El juez chileno, juez de fuero, en ese momento era don Sergio Muñoz, y pidió la colaboración del juez del juzgado español para que le aportara la documentación que ya teníamos nosotros en Madrid, y se la aportó inmediatamente. Y la propia fundación en España, la presidenta Allende, que yo presido, se hizo presente en el esfuerzo que los chilenos estaban pidiendo justicia en Santiago, e interpusimos una querella en Santiago por el lanzamiento de los bienes de Pinochet contra Pinochet y sus cómplices. En ese momento no el Banco de Chile. Lo que ocurrió en ese momento fue que el juez Muñoz aceptó la denuncia, la querella, seguida de querella, la corte de la apelación de Santiago también la aceptó. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró en el año 2005 que esos hechos no eran constitutivos del delito de Chile, por una razón técnica, y a partir de ese momento quedó cerrada la posibilidad de investigar ese delito en Chile. Y en el año 97-98, la fundación en España presentó una querella contra el Banco de Chile. Pero y desde entonces se sigue la investigación en España, siempre en relación con los hechos no en Chile, que está cerrada la puerta, sino los hechos de alzamiento de planteo de capitales cometidos en Estados Unidos. La estrategia de defensa del Banco fue la de cuando vio que en el año 2010 llegó a Chile el requerimiento español para tomar la declaración y otras actuaciones, fue proceder a lo que técnicamente se llama una estafa procesal, en que el engañado de su juez consistió en convencer a unos jueces en activo en ese momento de que los hechos que se estaban investigando en España eran los mismos que se estaba investigando en Chile en el caso Rix, relacionado con la malversación de fondos públicos. Bueno, la Corte Suprema tomó en ese momento esa decisión, la comunicaron al Tribunal Español, y el Tribunal Español cooperó con la justicia chilena, desistiéndose de su competencia en favor de los tribunales chilenos. Estamos en el año 2012, sin embargo, en el 2021 se dio cuenta el Tribunal Español de que los hechos eran distintos y las personas eran distintas, y la propia justicia chilena también se dio cuenta en la resolución del juez, fue el don Juan Manuel Valderrama, que resolvió que efectivamente eran los distintos. Y a partir de esa constelación, el Tribunal Español dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, este fraude no puede continuar, y reabrimos la investigación en España, porque Chile no se ha investigado estos hechos. y dirige a través del convenio de asistencia mutua, asistencia judicial en materia penal, la comunicación al Tribunal Chileno, que es un cáncer normal, para que hagan llegar a los acusados, a los imputados, que en España se arrebentan el procedimiento. Y ahí estamos. Jean Garcés, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pauta Libre. Usted es una persona relacionada con Chile hace tanto tiempo, desde antes del golpe militar, desde antes del gobierno de Salvador Allende. Yo quiero preguntarle respecto a lo que en este momento se reabre. Cuando usted dice que hay una estafa procesal, ¿se refiere a que no se realiza? ¿Se dice que se va a investigar el caso y no se investiga? ¿El Banco de Chile ofrece en algún momento colaborar? ¿O siempre está en la línea de no hacer ningún tipo de diligencia que permita esclarecer si este dinero está allí y de qué manera se puede cumplir con las obligaciones que le está... ¿Las preguntas que ustedes están haciendo desde España? Los actos ilícitos del Banco de Chile están demostrados. En Estados Unidos, el departamento del Tesoro le impuso una sanción económica y le obligó a liquidar, a cerrar las sucursales que tenía en Miami y en Estados Unidos. El director de la sucursal de Miami y en Nueva York fue inhabilitado para continuar trabajando en la banca. Y en el caso de Chile, el Consejo de Defensa del Estado abrió una acción judicial contra el Banco de Chile y Estados Unidos, pero terminó en una transacción en Santiago en que con la módica suma de 2.300.000 dólares pagado como sanción por el Banco. El Consejo de Defensa del Estado absorbió de toda responsabilidad al Banco de Chile en relación con esos hechos. De forma que el Estado renunció a cualquier acción respecto del Banco. El Banco abrió también una acción judicial en Estados Unidos contra el testaferro del Vinochet, responsabilizándole de que había ocultado que las cuentas eran del dictador. Pero ahí en ese procedimiento los tribunales chilenos rechazaron la pretensión del Banco y dejaron claro que sí, sabía perfectamente que la plata era del dictador. Y en cuanto se refiere a España, pues está en una posición coherente con la anterior de, obviamente, negarse a todo tipo de colaboración con la justicia, cosa que no nos extraña. También estaba en esa posición el RizBank, pero logramos que toda la plata que había entrado por el circuito bancario de Pinochet, del orden de más de 8 millones de dólares, que ya no estaba en el banco, a pesar de eso, del propio bolsillo del banco, indemnizaron a las víctimas y yo pude distribuir en Chile, entre ellas, esos 8 millones de dólares. Esperamos también que con paciencia y tiempo logramos lo mismo. En el caso del Banco de Chile, pero es una batalla difícil. Señor Garcés, dos preguntas. ¿A cuánto es el monto total? ¿Son estos 8 millones de dólares o es más en todo el sistema financiero global? Y lo otro, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno, el Ministerio Público Español en el año 2009 cuantificó la responsabilidad del Banco de Chile por blanqueo de capitales, particularmente en conexión con el lanzamiento de bienes, en el orden de los 100 millones de dólares. Y estableció, o el juez aceptó esa cuantificación del Ministerio Fiscal, una fianza, de cospitar esa fianza para garantizar la eventual condena a endemizar y, si no, el embargo de los bienes. Y fue a partir de la llegada a Santiago de Chile de esta resolución del Tribunal Español cuando montó el fraude procesal. Los pasos siguientes ya dependen de la jurisdicción española. Obviamente que este caso empezó y se desarrolló siempre una cooperación entre las dos instituciones judiciales, la española y la chilena. Y así debe continuar. Respetó la jurisdicción, la decisión chilena en el año 2005 de la Corte Suprema de no investigar los hechos de lanzamiento de bienes. Y respetó igualmente en el año 2012 la decisión de decir a los hechos normativos. Pero cuando se dio cuenta de que en el reglamento no se había hecho ninguna investigación ni podía judicialmente hacerlo, asumió de nuevo su propia competencia. Lo cual es una prerrogativa de los tribunales de cada país. La competencia de los tribunales son los propios tribunales que eran las fijas en relación con su propia jurisdicción. Y, por consiguiente, el procedimiento va a seguir adelante en España. Señor Real Cés, tal como usted dice, en el proceso hay pruebas, ¿no es así?, de que el Banco de Chile sabía, y no, como dice, que no tenía ni idea, que estas cuentas eran del general Pinochet. Porque incluso hay unos mails de su albacea, Oscar Aiken, en que cambia, previendo que puede haber problemas, cuentas que servían para las comisiones de armas. Porque se nos olvida a veces que eran pagos de comisiones de armas, ¿no? Para que unas cuentas que estaban en el RICS se vayan a otro banco en Suiza. Es decir, las pruebas en que están los mails que intercambian Hernando Nozolira, el jefe de la sucursal del Banco de Chile en Miami. De hecho, al señor Donoso se le pagó una gran indemnización, es como el caso Corpesca en Chile, ¿no? En que se le paga mucho dinero a quienes cometen los delitos. ¿Por qué, entonces, habiendo esa prueba, en Chile no se ha juzgado la complicidad del Banco de Chile en ocultamiento de las cuentas secretas del general Pinochet? ¿Cuál cree usted la razón? Bien, yo puedo hablar de lo que yo he estudiado y de lo que conozco. Los hechos que se investigan en España son los actos de ocultación y blanqueo de capitales a partir de la orden de embargo del año 68 hasta el año 2003. En esos años, en España, está identificado como delito el blanqueo de capitales. Hasta donde yo sé, en Chile, en esos años, no era delito al blanqueo de capitales. Por consiguiente, cabe deducir que los tribunales de Chile no tienen competencia para la conoción de los actos de blanqueo de esos actos, los que tuvieron lugar en Estados Unidos, que son aquellos que nos ocupan a nosotros en el tribunal europeo. Los actos de blanqueo, perdón, de blanqueo posteriores a la entrada en vigor del cambio legislativo en Chile, que sí tipifica el blanqueo, ya es competencia de los tribunales chilenos. ¿Por qué no lo llevan a cabo? Es una respuesta que no me corresponde dar, pero un indicio de eso es la transacción que he comentado antes entre el Consejo de Defensa del Estado y el Banco de Chile. Por una cantidad, francamente, digamos, en inglés, 2.300.000 dólares, blanqueado definitivamente lo hacen con el Estado de Chile. Esa es la forma como yo lo veo. Sin perjuicio, que naturalmente los responsables del Estado de Chile son los que tienen la competencia y la información para responder más apropiadamente a su pregunta. Joan Garcés, usted nos ha ilustrado respecto a los distintos movimientos judiciales en esta investigación y en estas acciones que llevan varios años. Yo quería pedirle que recordara para nosotras, para nuestra audiencia, el origen de estos dineros. ¿De acuerdo a los antecedentes que usted tiene? ¿De dónde viene toda esta fortuna? Porque son cifras bastante altas de dinero, excepto la última que usted describe, ¿no es cierto?, que es este acuerdo que se logra por un monto que es muy pequeño en relación a lo que se está conversando en general. Y me gustaría que nos dijera también hacia dónde, o qué persigue usted, hacia dónde llevar estos dineros si es que efectivamente se consigue lo que ustedes están pidiendo, esta fianza que le han pedido al Banco de Chile. El caso español, el que yo inicié y he dirigido con mis colaboradores, Inochez fue acusado de genocidio, de terrorismo y de torturas masivas. Y se consideró que el dinero que había escondido al respecto del embargo era de origen ilícito. Pero ilícito en cuanto que era un dictador el mayor criminal de la historia de Chile, sin duda, que puso al Estado un instrumento para cometer crímenes masivos, no solamente en cuanto a libertad y a la vida, sino también en cuanto a explotación social y económica del pueblo de Chile. Y que ese dinero, por consiguiente, tenía un origen ilícito en la medida que era ilícita la jefatura del Estado con cuyos instrumentos se apropió de ese dinero. Esa es la figura jurídica en el procedimiento español. En el procedimiento chileno del caso Rix es distinta. En el caso de los tribunales de Chile no sea por parte de los tribunales ni de la representación del Estado chileno hasta el momento. Quizás cambie en el futuro. No se ha cuestionado la legitimidad del dictador. Y por consiguiente, las acciones judiciales han sido dirigidas a la figura jurídica de la malversación de caudales públicos. Y en ese sentido, también en ese campo, las investigaciones son totalmente distintas. entonces ilícito el dinero en tanto el tribunal español porque es apropiado a partir de una acción de violencia en que se apropia de los recursos del Estado en su totalidad. Y en cambio, en Chile, pues es simplemente en malversación de fondos públicos como puede cometer cualquier funcionario. Señor Garcés, otra vez dos preguntas. La primera, si ha tenido contacto con representantes del Banco Chile en estos años o en este último tiempo. Y lo segundo, ¿cuál cree usted que es la importancia de la decisión de ahora de la justicia española en términos de jurisprudencia hacia el futuro? ¿Contacto ninguno? Es evidente que reúye el Banco de Chile cualquier contacto al respecto de los tribunales La importancia es la misma que tuvo desde el primer día este caso. Es decir, cuando la víctima de un delito se encuentra en una situación de impunidad absoluta en su propio país y existen leyes nacionales e internacionales y tratados que permiten su persecución, pues es lógico que acudan a los tribunales donde puedan recibir amparo. Y es el caso del que estamos hablando son las pocas agrupaciones chilenas afectadas las que se han dirigido al Tribunal Español pidiendo su actuación y su amparo y su tutela judicial efectiva en este caso de apuntamiento de bienes que les estaban destinados como indemnización y también las agrupaciones de derechos humanos se han dirigido esta semana a la Puente Suprema de Chile diciéndole que son parte creyente en el procedimiento español o siente la decisión que van a tomar en Chile les afecta y les piden que igual que tienen la tutela de los tribunales españoles que también los tribunales chilenos les reconozcan esa tutela. En ese sentido pues la principal enseñanza de este caso es justamente el de esa cooperación judicial internacional internacional y el efecto yo llamo siempre bola de nieve que tiene haber logrado la detención de Pinochet y que fuera concedida su extradición a efectos de enjuiciamiento que sigue rodando sigue rodando en el mundo entero como precedente y sigue rodando en Chile indudablemente y esta es una de las manifestaciones concretas. Señor Garcés tomando la misma línea de lo que nos decía Mauricio es la Corte Suprema la que tiene que decidir en estos momentos qué va a pasar con la demanda de la Audiencia Nacional Española sin embargo yo creo que esto reabre un caso que es cuánta plata fue la que defraudó el general Pinochet cuánta plata es la que sacó de gastos reservados de comisiones de armas y dónde se encuentra actualmente y esto también tiene una importancia en Chile en momentos que los derechos humanos adquieren una connotación muy importante qué le parece a usted esa arista si es posible avanzar en Chile sobre eso o en España en España desde luego se va a avanzar la notificación que le pide el tribunal español que le lleve a cabo la justicia chilena es una cuestión de trámite España no cuestiona a la jurisdicción chilena para investigar esos hechos no la cuestionan nunca de forma que si Chile los tribunales chilenos de una forma u otra quieren llevar adelante esa investigación dentro de su ámbito judicial es evidente que España la va a respetar pero a su vez naturalmente España tiene su propia jurisdicción que es territorial esto es muy importante los hechos de blanqueo se producen en Estados Unidos pero los efectos de ese blanqueo son en el procedimiento español donde hay más de 22.000 víctimas de violaciones de derechos fundamentales la mayoría de nacionalidad chilena pero hay 15 nacionalidades más de 22.000 a las que el tribunal español ha dado amparo y por consiguiente el procedimiento va a seguir adelante ahora sí en Chile se cerró definitivamente con el caso de la defraudación al fisco es un asunto que ya no me compete serán las autoridades competentes actuales o futuras las que tengan que pronunciarse al respecto señor Gasser muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros con la audiencia de Pauta Libre para explicar este caso esta noticia que esta semana nos remeció y remeció a muchos porque viene a traer a acotación un tema que nos persigue desde hace muchos años que falta de justicia sobre hechos de corrupción que afectaron al ex comandante en jefe y al dictador Augusto Pinochet muchas gracias señor Garcés y me permite un minuto por supuesto que el esfuerzo y la lucha que el pueblo de Chile ha llevado a cabo para exigir justicia ha logrado progresos muy importantes y hoy en día los tribunales de Chile tienen en el ámbito penal un posicionamiento que va mucho más allá de lo que van otros tribunales concretamente en España y yo siempre digo que en el año 2013 el posicionamiento de la magistratura chilena en cuanto a mi culpa de su posición durante la dictadura es un caso prácticamente único en el mundo por consiguiente hay que confiar en que los tribunales chilenos acojan en el presente y en el futuro la reclamación en el que en este reino fue de la sociedad chilena de ese exigio eso pensamos también nosotros aquí en Chile que eso es tiene que haber justicia muchas gracias señor Garcés encantado muchísimas gracias bueno y debo decirles que ahora nosotros entonces vamos a pasar a otro caso que tiene directa relación porque esa corrupción que se empezó con el comandante en jefe siguió con los sucesivos comandantes en jefe porque el control civil no se realizó y después vamos a tener al fiscal Gajardo al ex fiscal Carlos Gajardo y al fiscal Claudio Uribe que acaba de renunciar por las presiones políticas que el ministerio público no es capaz de resistir hablando de lo que pasó con el caso SQM también esta semana no se vayan porque vamos a escuchar los consejos de quien hacen posible que nosotros trabajemos con plena libertad editorial aquí estamos de vuelta yo quisiera solamente citar un dato que hoy día apareció en el diario financiero más de los domingos que me pareció interesante a propósito de lo que estábamos hablando recién de Pinochet y es que la familia pide que liberen 16,4 millones de los 1.600 insisto que están depositados en el Banco de Chile en custodia retenidos por investigación de malversación para pagar contribuciones de propiedades 23 avaluadas en 17 millones de dólares más de 17 millones de dólares interesante como murió fortuna la familia claro es interesante y un poco lo que esbozaba Joan Garcés y lo que planteabas tú Mónica que has investigado más el tema esto se trata de dinero que habría provenido de gastos reservados de comisiones de armas hoy día vamos a hablar de harta plata en el programa vamos a hablar de todo el programa de plata y es dramático es dramático porque son dineros que llegan a en este caso en el caso que ya nos va a contar Mauricio Baibel a pagar lujos a pagar autos de alta gama a pagar propiedades con dinero que es de todo de todo Chile ¿no es cierto? que servirían para políticas públicas para paliar pobreza exactamente y hay un nexo que yo encontré Mauricio entre el caso Pinochet y lo que tú nos vas a explicar ahora y es que el general que es director de finanzas cuanto el general Fuente Alves comandante en jefe dice mire yo no hice más que aplicar lo que había venía desde el tiempo del general Pinochet es decir 745 millones al año para gastos reservados sin ningún control ni uno y al general Fuente Alves se le está investigando por más de 3 mil millones de pesos que habría sido la plata mala vida que habría obtenido con un patrimonio que creció ¿por qué no nos explicas Mauricio? te invito al pizarrón que tú pediste tener porque creo que esto merece que conozcamos porque ya está bueno ya ¿no? hay que ponerle coto a esto o sea hay 8 formas de malversación y blanqueamiento de acuerdo a lo que planteó el fiscal Morales así que Mauricio Baibel va a poder ir una a una con ellas aquí en el pauta libre bueno vamos al pizarrón bueno partamos diciendo lo siguiente nos estamos colocando frente al pizarrón nos estamos sacando al pizarrón no no partamos diciendo lo siguiente este es probablemente junto después de la colusión de los pollos el confort y todo eso este es probablemente uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Chile estamos hablando de un fraude por aparentemente según acusa la fiscalía por 3 mil millones de pesos y vamos a tratar de explicar cómo se armó esto y cómo esta investigación hoy nuevamente apunta hacia civiles eso es lo que hoy día vamos a tratar de explicar y de lucidar de la forma más simple posible esencialmente lo que ocurre para que la gente lo entienda de forma muy sencilla es que el comandante en jefe del ejército sea quien sea dispone cada año de 2 mil 500 millones de pesos en gastos reservados que no los tiene que rendir durante años no los tuvo que rendir o sea solamente a final de año le entregaba un papel al contralor general de la república donde le decía me lo gasté bien lo gasté adecuadamente en una sola hoja sin respaldo sin boleta sin ningún documento que comprobara esto Mauricio solo en teoría en qué se supone que se debería que se debería gastar este dinero lo dice el propio general Fuentealba en su declaración ante la fiscalía esto tendría que haberse gastado esencialmente en la defensa lo que uno se imagina espionaje gasto de extra defensa del país en la defensa del país en la defensa estratégica exterior del país eso es lo que tendría que haberse gastado este recurso ojo son 2 mil 500 millones de pesos en gastos reservados anuales o sea cada comandante en jefe del ejército dispone de 10 mil millones de pesos en su periodo ya en su gestión de 4 años que los puede gastar sin ningún tipo de restricción evidentemente eso equivale para que la gente lo entienda a la construcción en esa época comprando los precios de esa época equivalía a la construcción por ejemplo de 3 colegios bicentenarios o sea tú le pasabas a un funcionario público el equivalente a lo que costaba la construcción de 3 colegios bicentenarios como el que se hizo en Colina en esos años esa es un poco la cantidad digamos eso es un poco lo que disponía sin ningún control cada comandante en jefe del ejército a nosotros nos tocó empezar a investigar esto y recuerdo que la primera que nos llamó mucho la atención era el tema de las ventas de las casas ¿qué es lo que sucedía? el general Fuentealba le vendía la casa al hijo el hijo se la vendía al otro hijo y después se le volvían a entregar al general Fuentealba y nosotros no logramos entender por qué pasaba esto lo que logramos fue identificar que existían estas operaciones y no logramos entenderlo porque claramente como periodistas no podíamos abrir la cuenta corriente del general Fuentealba pero la justicia sí lo hizo una vez que este caso estalló una vez que se hizo la denuncia en la prensa y lo que se estableció es que el general Fuentealba logró comprar estas casas ¿ya? compró una casa un año antes de asumir como comandante en jefe del ejército compró una casa en 8500 UF ¿ya? y pagó durante 18 meses la cuota regularmente y en el mes 19 un año después de estar al mando del ejército el general Fuentealba pidió otro crédito por 8200 UF y prepagó al contado la casa luego pasaron 12 meses y pagó nuevamente al contado este dinero el problema es que hasta ahora en los informes de la fiscalía la investigación no hay constancia no hay constancia de ninguno de estos pagos o sea no hay constancia del origen de esos dineros con los que pagaba porque no eran créditos no si eran créditos pero mira lo primero que vimos el uno fue gastos reservados ¿ya? y cuando vimos gastos reservados dijimos que él te disponía de 2500 millones de pesos sin ningún tipo de restricción eso es lo uno luego el número dos son los depósitos del general ¿ya? y lo que se estableció es que las cuentas corrientes del general habían depósitos o abonos por 7000 entre las del y la mujer por 7900 millones de pesos que estaban distribuidos en 6 bancos alrededor de Chile y Estados Unidos básicamente ¿no? ahí la gente lo está viendo en pantalla ¿ya? ese es el monto que solo había en depósitos en las cuentas corrientes del general Fuentealba 7200 millones de pesos ¿ya? en el periodo en que esto es investigado ¿no? o sea el periodo en que estaba en la comandancia en jefe y un poco antes y un poco después ¿ya? eso es lo que se descubrió ¿no? pero luego la fiscalía investigó un tercer punto un tercer tema que eran las inversiones que había realizado Fuentealba y en esas inversiones se descubrió que eran inversiones por casi 3000 millones de pesos en este periodo o sea estamos hablando de una para que la gente lo entienda estamos hablando de casi 1000 veces lo que es su sueldo como general un general tiene un sueldo de 3 millones estos son 3000 millones en inversiones o sea no hay correspondencia no 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 hay ninguna forma de justificar como como esto se producía no hay ninguna forma de establecer matemáticamente que esto fuera posible el general lo que dijo es que esto provenía de sus gastos en los viáticos del dinero que recibió en viáticos en pasaje de su estadía en Estados Unidos de su estadía en Argentina pero todos los análisis de la unidad de análisis financiera del Ministerio de Hacienda de Impuestos Internos lo que muestran es hasta ahora según la fiscalía es que no cuadran las cuentas ¿ya? ¿qué viáticos tendrían que haber sido para poder comprar las casas no una sino tres veces como tú has descrito además hacer los depósitos en Chile y en el extranjero y las otras compras que tú vas a describir y los autos de lujo ¿no? claro ese en el fondo es el número es el número digamos no está acá digamos pero es el número 5 ¿ya? que son los autos de lujo ¿ya? el otro tema que es los autos de lujo cuando a mí me tocó investigar este tema ¿ya? que fue el año 2016-2017 lo que sucedió es que nos encontramos con que el general Fuentealba había comprado alrededor de 30 autos de lujo ¿30? sí estamos hablando de Porsche estamos hablando de Audi muchos Audi básicamente Audi 30 me traiciona la falta de imaginaciones ¿qué haces con 30 autos? los compras los vende los compras lo curioso es que muchos autos los tenía 3 meses y los devolvía ¿ya? entonces los tenía 3 meses y los devolvía y había otra cosa aún más curiosa que era cuando el general Fuentealba en estas múltiples operaciones hacía resiliaciones que yo no sabía lo que era cuando lo investigué pero las resiliaciones ¿ya? son operaciones en que tú compras el auto y antes que lo inscriban ¿ya? en el registro civil tú te dices no, yo no lo voy a comprar entréguenlo de vuelta la plata y yo le entrego el auto de vuelta o sea se hace la operación pero sin que quede siquiera registrada ¿pero en el intertanto pasaste la plata? en el intertanto según claro en el intertanto según la fiscalía pasaste el dinero y de vuelta lo lavaste según la fiscalía y al general Fuentealba les pidieron a la fiscalía que explicara por qué hacía esto y como acaba de aparecer en pantalla el general Fuentealba dijo que en realidad había devuelto un Audi porque el Audi le afectaba la salud ¿en qué sentido? no lo explica no lo explica es curioso el Audi el Audi le hace mal o sea el auto era malo para su salud eso fue lo que dijo que es lo que estaba recién en pantalla pero finalmente lo que tú estás contando en este caso es que la fiscalía lo que investiga es que hay operaciones reiteradas y sucesivas de lavado de dinero del general Fuentealba y de su mujer Ana María Pinochet ¿no es así? sí exactamente y lo que hoy día se está empezando a investigar porque ya está hecha la acusación ahí está la gente está normalmente viendo en pantalla esta declaración del general Fuentealba que explica que devolvió el auto Audi porque era malo para su salud digamos son declaraciones de él no nuestras bueno lo que hoy día está investigando en el fondo la fiscalía o la agredista que se empieza a abrir es el papel del sistema financiero el sistema bancario ¿no? porque evidentemente cuando Fuentealba hizo todas estas operaciones debieron haberse hecho las alertas a la unidad de análisis financiero al servicio de impuestos internos en fin a las autoridades competentes pero al igual que en el caso Paco Gate en que el Banco de Estado no hizo ninguna alerta prácticamente de las operaciones que ocurrían acá tampoco hubo alertas entonces se está investigando dos cosas ¿por qué se le dieron estos créditos? ¿contra qué garantías? ¿por qué no aparecen en la cuenta corriente del general Fuentealba los pagos de estos créditos? ¿cómo se pagaron? ¿cuáles fueron los ejecutivos que operaron en esto? en definitiva ¿cómo esto sucedió? y si hubo o no algún papel del sistema bancario en estas operaciones de lavado de dinero y malversación de caudales públicos definitivamente ¿no? ese es un poco lo que hoy día está en cuestión y el otro punto ya que es el punto número digamos de las tarjetas de crédito es que hay por lo menos seis créditos ¿ya? que Fuentealba nuevamente pide créditos por si siete, cincuenta, treinta millones que paga dos, tres cuotas o que los paga rápidamente ¿no? entonces ¿por qué alguien va a pedir cincuenta millones y los va a prepagar a la vuelta de la esquina ¿no? ¿y por qué eso no está en la inconstancia? ¿dónde están los registros de esto? ¿qué pasó en el banco con esto? ¿por qué nadie dio la alerta? ¿no? porque estamos hablando de pagos al contado de deudas cuantiosas de una persona que ocupaba un cargo público importante y no hubo alerta ninguna que dijera ojo aquí claro que es la gran falla de todo el sistema ¿no? que en el fondo la unidad de análisis financiero no hace una alerta no hace un seguimiento o no hacía no sé hoy día no hacía un seguimiento estricto de los funcionarios públicos yo siempre cuento la anécdota de que el primer documento que nos encontramos eran los gastos de un cabo un cabo que se había apostado 2.400 millones de pesos en el casino Montechelo aquí en la zona norte de Santiago estamos hablando de 2.400 millones de pesos entonces yo recuerdo que cuando recibo el documento lo veo y no lo publiqué y no lo publiqué porque dije no alguien aquí puso un cero de más esto no puede ser ¿cómo alguien se va a gastar 2.400 millones en el casino? entonces nos conseguimos un segundo documento y ese segundo documento decía que este cabo se había gastado 2.400 millones pero solo o prácticamente solo jugando al tragamonedas entonces yo decía ¿cómo alguien va a estar si la apuesta al tragamonedas de 300 pesos? ¿cuántos años? ¿cuánto tiempo tiene que estar alguien para gastarse 2.400 millones? mi punto mi punto respecto a los 30 autos las 6 créditos la plata que viene y que va que de verdad tiene un componente que llega a ser jocoso en el descaro mi punto es que lo que te permite ver es que hay un problema en el sistema y puede ser de varias naturalezas y dos posibles son que no exista la ley para sancionar este tipo de situaciones lo mismo que decía Joan García hace un ratito si el blanqueamiento de capitales no es delito no hay por qué ir a buscarlo entonces una cuestión es que nuestro sistema judicial no esté al día con este tipo de figuras o que no exista ningún tipo de celo desde distintas instituciones incluidas las bancarias como ha planteado Mauricio que permita ir seguimiento a esta situación o que el Ministerio de Defensa carezca de todo tipo de controles y una tercera para que las finanzas del Ejército de la Armada de la Fuerza Aérea ni hablar carabineros que funcionan con el Ministerio del Interior tengan un mínimo de correlato y es lo que decía Mauricio con respecto a los gastos reservados que se entregan en una hoja sin más están bien gastados y estamos hablando de miles de millones claro fíjate que en el caso del CAO para seguir con eso que es una anécdota pero una cruel anécdota el CAO se gastó esto 2.400 millones de pesos y su pareja gastó otros 400 millones entonces si entre estas dos personas que tenían sueldos de 500 mil pesos habían gastado 2.800 millones de pesos en el casino la pregunta nuestra fue bueno ¿cuánto gastaron los generales? y ahí empezamos a investigar a Fuente Alba a Oviedo y a varios más y logramos establecer los indicios de esto que luego tomó la justicia pero evidentemente de lo que hablamos es lo que dice Mónica lo que ha dicho tú Paula de que en el fondo no existen controles porque hasta el día de hoy hasta el día de hoy las compras de autos de lujo no son informadas a la unidad de análisis financiero hasta el día de hoy ese es uno de los mecanismos favoritos para lavar dinero en Chile comprar autos de lujo resiliarlos volver a comprarlos y ese es uno de los negocios quizás de mucha automotora hacer convenios con los narcos y lavar dinero de esa forma en este caso hablamos en este caso en este caso de lo que hablamos es de que se tomaron los gastos reservados es la imagen 1 que pronto la van a ver ustedes en pantalla y los gastos reservados son básicamente como decíamos para la defensa nacional pero se mantuvieron y se mantuvieron solo para en el fondo ser defraudación perdón pero aquí estamos hablando también de gastos desproporcionados para dos ítems de los que yo recuerdo bien en este caso para la mantención de la casa del comandante en jefe en que son absolutamente desproporcionados que era una cuenta que venía insisto desde el tiempo del general Pinochet y para viajes 38 viajes en helicóptero en avión a Puerto Velero donde tenía su departamento su casa de descanso el general Fuente Alba y entonces cuando quería ir se tomaba la libertad de que el ejército le financiara y le pagara el viaje a Puerto Velero son 38 viajes que no tienen ni una sola justificación ¿no es así Mauricio? Sí claro ahora esto lo triste de esto lo increíble de esto es que esto se descubre por una gran casualidad pero yo recuerdo que hablaba con quienes investigaban esto y no lograban dar con la hebra ¿no? no lograban poder demostrar que había pasado con los gastos reservados justamente porque no quedan registros y se descubre porque en algún minuto el primer ministro que estudiaba este caso el primer ministro civil que investigaba este caso el ministro Astudillo un día llega a su escritorio y encuentra un sobre sin remitente y el sobre le decía investigue al coronel Vázquez y Vázquez era el hombre que administraba los gastos reservados bueno Astudillo no alcanza a entrevistar a Vázquez porque asume la ministra Romy Rutherford ¿no? y la ministra Rutherford le pide el teléfono a Vázquez se lo incauta en el teléfono Vázquez tenía los whatsapp con Fuente Alba que desean mi general le deposito nuevamente como siempre eso está en el expediente y es gracias a esos whatsapp es gracias a esa información a la confesión de Vázquez que todo esto se termina conociendo pero es en el fondo una casualidad y eso habla de la debilidad del sistema chileno para investigar corrupción y gracias también a la ministra Romy Rutherford que ha hecho una investigación acuciosa exautiva y que ha estado sometida a toda clase de presiones y ella ha seguido adelante porque lo que acaba de decir Mauricio que aparece como una anécdota lo que indica es que el ministro Estudillo de la corte se encuentra con esto pero nadie fue al ministerio de defensa porque en el ministerio de defensa ha reinado la impunidad durante todos los gobiernos sea cual sea el sello si claro efectivamente cuando uno hablaba con los ministros o hablaba con asesores de los ministros te decían mira acá los civiles hacemos como que mandamos y los militares hacen como que obedecen pero en la práctica los ministros sabían lo que estaba sucediendo porque veían llegar a los generales los Porsche veían llegar a los generales los Audi y las cuentas no calzan simplemente no calzan o sea cómo iba a ser posible que un coronel por ejemplo tuviera un Audi y un Porsche ni siquiera fue enteable estamos hablando de coroneles cómo iba a ser posible que pudieran tener tres, cuatro casas en Pucón en Viña en la dehesa esto estalla esto estalla porque en algún minuto el tesorero del ejército se llevó a la cárcel por los mismos militares y él decide hablar y contar todo esto estalla porque alguien denuncia a Vázquez pero no porque hayan funcionado los controles Mauricio ¿y hay declaraciones de bienes que sean necesarias para para comandantes en jefe para quienes ostentan esos cargos? claro tienen que hacer la declaración de bienes pero justamente por eso es que hacía este sistema de que vendía la casa al hijo el hijo a él el hijo al otro hijo en fin las triangulaciones las triangulaciones ahora yo también me acuerdo que me encontré con una carta de Fuente Alva para que la gente logre entender la magnitud de esto en que él estaba comprando una casa y mandó una carta a la constructora en que le dice ofrezco pagar al contado eran 600 millones de pesos yo le ofrecía pagarlo al contado por escrito en una carta a la constructora estamos hablando de ese nivel de manejo de recursos de ese nivel de dinero y ese es el nivel de la acusación que hoy día hace la fiscalía que está pidiendo para Fuente Alva 15 años de cárcel y para su mujer Ana María Pinochet otros 10 años de cárcel que sería probablemente si es que se cumple sería la pena por corrupción más alta que se haya conocido en la historia de Chile Fabricio podríamos revisar las distintas acciones que hay las distintas investigaciones porque la opinión pública puede haber observado el anuncio que hace el fiscal Morales que es quien pide estos 15 años para Fuente Alva y estos 10 años para su señora para Ana María Pinochet y está en forma paralela la investigación de la jueza Rutherford y está la acción del Consejo de Defensa del Estado entiendo claro lo importante del caso Fuente Alva es que va a tener consecuencias sobre los otros comandantes en jefe porque recordemos que en su minuto el general Oviedo Humberto Oviedo también fue o está siendo investigado por la ministra Rutherford por otros 4 mil millones que no están al menos justificados y también está siendo investigado Cheire y también está siendo investigado Isurieta recordemos que entre los pagos que hacía el coronel Vázquez había una mesada una mesada de 800 mil pesos que se le entregaba a los comandantes en jefe de por vida con los gastos reservados claro porque aquí si no me equivoco Mauricio el general Fuente Alva es comandante en jefe entre el 2010 y el 2014 ¿no es así? sí efectivamente pero el fraude y la malversación que por la cual es acusado por el fiscal Morales continúa después del 2014 y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo ¿no? por una parte con que sigue recibiendo supuestamente recursos de los gastos reservados que es una especie de mesada que se le entrega para que tenga un buen vivir a futuro y por la otra con que las operaciones de lavado se permanecen en el tiempo ¿no? es la acusación que hace la fiscalía en el fondo la fiscalía dice usted sacó dinero cuando era comandante en jefe y lo siguió lavando después no dejó de lavar el 2014 sino que las operaciones de lavado continuaron a través de todo el tiempo la malversación es la base de los delitos de blanqueamiento que es lo que ahora se está investigando una precisión Mauricio que nos puedes hacer es respecto a esta cifra que se va entregando esta mesada a los excomandantes uno digamos desde la completa inocencia no puede comprender cómo aquello tiene que ver con la seguridad del país que es para lo que están destinados a los gastos reservados ¿hay alguna explicación respecto a esa mesada? si ese es el nombre de mesada o sea el nombre de mesada es un nombre coloquial que le puso la prensa pero no existe ninguna explicación porque además no tiene ninguna justificación legal ¿por lo tanto? por lo tanto sería como dice la fiscalía sería malversación de caudales públicos o sea sea apropiación de caudales públicos tomar caudales que no te pertenecen para el fondo destruirlo entre los que están ahí digamos es un poco lo que sucedió también para que lo recordemos en el caso Paco Gate donde en el fondo se toman fondos que eran para el pago de remuneraciones pero se los destina en el fondo para enriquecer unos pocos la gente tal vez no lo sabe pero esto se hacía esencialmente en el caso Paco Gate haciendo depósitos millonarios en el Banco Estado cientos de depósitos por 20, 30 hasta 40 millones de pesos en el Banco Estado las cuentas corriendo las cuentas de ahorro de los carabineros y iban al Banco Estado la Casa Matriz que estaba ahí en estos confesados por los mismos carabineros iban a la Casa Matriz con mochilas sacaban de a 20 de a 30 millones las mochilas y donde se iban a repartir el dinero a los estacionamientos de la moneda o sea el fraude lo cometían lo cerraban a un par de pisos del ministro del interior que era su jefe ese es lo totalmente burdo de toda esta historia no sea de impunidad total Mauricio yo creo que lo que tú estás relatando en modos operandi las formas con que operaban tanto en carabineros como en el ejército en este caso y en distintos niveles ¿no? con ley reservada del cobre con gastos personales con gastos reservados con gastos de la comandancia muestran en la magnitud de la crisis en la que estamos ¿no? si claro consideremos que porque la desconfianza es total claro consideremos que si uno o sea el caso Milico-Gate que se le llama la verdad hoy tienes más de 30 se habla incluso de 50 aristas depende con quien le preguntes y como hagas la clasificación pero no se sabe finalmente cuánto es el dinero defraudado solo en la arista inicial que era el caso Milico-Gate 1 son 5.500 millones de pesos que eran 400 facturas falsas en el caso Fuente Alba son otros 3.000 millones de pesos en el caso de los tóner que era que compraban tóner para las impresoras de forma fraudulenta son 700 millones solo los tóner en el caso de Humberto Viedo son otros 4.000 millones que son investigados entonces no hay un monto aún de cuánto sería la defraudación al interior del ejército en el caso Paco-Gate hablamos de 30.000 millones o sea estamos hablando de cifras fácilmente de 50.000 millones defraudados en los últimos 8 o 10 años en las fuerzas armadas y de orden ¿no? efectivamente eso requiere ser corregido y el problema es que hasta el día de hoy no se corrige porque no hay control civil sobre la administración de los recursos los recursos siguen estando bajo control militar es el problema muchas gracias Mauricio la unidad de investigación de la red va a seguir trabajando en esto y seguramente vamos a seguir hablando y entregando nuevos detalles ¿por qué? porque este problema compete no solamente a la seguridad del país fíjense dos ex comandantes en jefe reciente estarían con el peligro inminente de ir a la cárcel están detenidos formalizados pero con condenas eso sería gravísimo sin hablar de lo que está pasando en Carabineros entonces vamos a cerrar esto y vamos a ir a otro punto de corrupción que es lo que ha mellado la confianza pública y que hizo a nuestra gente decir basta ya basta de impunidad vamos a ir a lo que pasó esta semana cuando el Ministerio Público decide no perseverar en la investigación por financiamiento ilegal de la política de 34 personas y vamos a estar con el ex fiscal Carlos Gajardo y con el fiscal Claudio Uribe que acaba de renunciar por las presiones políticas indebidas en el Ministerio Público no se vayan ya volvemos muchas gracias por recibirnos allí donde ustedes estén para hablar de lo que importa en este país estamos con mis colegas Paula Molina y Mauricio Baibel y con dos invitados de lujo porque queremos hablar de lo que fue noticia esta semana la contratación de la impunidad que ha reinado no solamente en casos como esas clases de ética para las colusiones de medicamentos para el grupo Penta sino también o como hablaba Mauricio recién durante tantos años sin control los fraudes del ejército sino también cuando acabamos de saber que el Ministerio Público decide no perseverar y se cierra definitivamente y quedan solamente ocho acusados para el juicio del financiamiento ilegal de la política algo que corroyó la fe pública algo que corroyó las instituciones y su correspondiente son leyes que están mal hechas que defienden intereses privados estamos con Carlos Gaffardo que fue el ex fiscal que destapó los casos de mayor connotación caso Penta Zuckimich y lo que sigue y con el fiscal de Valparaíso Claudio Uribe que fue fiscal histórico presidente de la asociación de fiscales y que con mucho coraje esta semana ha dicho no no voy más me voy y renuncio porque el Ministerio Público no ha sabido hacer frente a las presiones políticas es eso lo que usted dijo ¿no? entre otras causas pero sí sí eso he dicho perdóneme pero ¿lo pensó mucho antes de decir aquello? porque usted se da cuenta la magnitud o sea el Ministerio Público no sabe resistir no tiene poder es débil no resiste las presiones políticas las presiones externas es que irse de unas instituciones donde uno ha estado 18 años claramente no es algo fácil no es algo que uno pueda decidir de un día para otro pero efectivamente claro llega un punto en que por muchas razones entre esas efectivamente por entender que que somos débiles frente al resto de los poderes del Estado era necesario ya renunciar así que sí me costó bastante Carlos Gajardo lo que acaba de hacer el Ministerio Público de decir no persiste en la investigación de 34 personajes entre ellos el Ministro Peñailillo que estaba anunciando candidatura a senador por la octava región ¿es uno de esos síntomas de la debilidad del Ministerio Público? yo creo que lo que pasó en esta decisión que toma la Fiscalía de no perseverar es una crónica de una muerte anunciada yo creo que era una decisión que se venía dilatando pero que necesariamente a la luz de todo lo que había pasado antes era lo que la Fiscalía iba a terminar haciendo en parte por responsabilidades propias en parte por la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querella en buena parte de esos casos y hay que recordar por lo tanto es que acá finalmente lo que hubo fue un engranaje que consistió por una parte en maniatar al Servicio de Impuestos Internos descabezar a Michelle Llorrat Cristian Vargas que eran las personas director y subdirector que habían presentado querellas en su momento el año 2015 el 2015 lo echan a mediados del 2015 y la segunda pata es maniatar al Ministerio Público nombrar un fiscal nacional que conocidamente en lo que públicamente él se comprometió y también después supimos en lo que privadamente negoció en reuniones con Guido Girardi en su casa con Hernando Larraín en su oficina y que luego se transparentó las primeras declaraciones que da Abo tras asumir dice vamos a acotar estas investigaciones lo dijo públicamente entonces no me parece a mí que sea novedoso lo que ha pasado desde la crónica de una muerte anunciada de la manera en que desgraciadamente las consecuencias las acciones que se tomaron terminaron haciendo que la impunidad para este tipo de causas fuera la regla y las condenas fueran contadas excepciones Carlos Gajardo hay dos mecanismos en el caso de Soquimich que tú has descrito que uno tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos si el Servicio de Impuestos Internos no inicia la acción quedamos en la situación que se decide esta semana desde Valparaíso el caso se cierra estamos en un nuevo ciclo político yo creo que hay una cuestión que está más o menos clara en el país y es que estamos en un nuevo ciclo un nuevo momento político ¿es irreversible el cierre del caso Soquimich? ¿otro Servicio de Impuestos Internos con otra dirección con otras directrices quizás con otra mirada ¿podría reabrir el caso en algún momento? no, eso ya no tiene vuelta Paula básicamente porque comienzan a operar otros institutos jurídicos que benefician a los imputados básicamente la prescripción ¿no? razonablemente un sistema jurídico establece plazos respecto a los cuales tú puedes perseguir a las personas podemos discutir si esos plazos son cortos o no hay buenos motivos para en los casos de corrupción hacer que esos plazos sean más largos en general en nuestro país esos plazos son de 5 años y por lo tanto habiendo transcurrido 5 años desde la comisión de estos hechos ya es imposible que una nueva dirección intente reflotar estos casos porque las defensas lo que van a decir lo siento este caso ya está prescrito pero coincido que estamos en un nuevo ciclo en un nuevo aire ¿no? el país no tolera ya más estos temas de falta de transparencia de permitir estas situaciones de impunidad y además ese nuevo aire también va a permear a las instituciones el próximo año termina su cargo el fiscal nacional y por lo tanto además vamos a tener nuevas instituciones nuestras autoridades también en el propio ministerio público sobre el fiscal nacional de raíz de por supuesto lo vistoso que ha sido el cierre del caso Soquimich el propio Abbott responde hace un par de horas con una columna a lo planteado más temprano por el periodista Daniel Matamala respecto a la impunidad y el fiscal Abbott llama a que se le diga si hubo un proceso de disciplinar a fiscales que eran demasiado dirigentes y que cerraron estos casos por la vía rápida él emplaza a que se le diga quienes son los fiscales demasiado dirigentes y que se confirme con ellos y ellas si fueron disciplinados por mí dice Abbott ¿se siente parte de esos fiscales demasiado dirigentes? a ver distingamos yo en lo personal yo no soy un fiscal que haya investigado platas políticas ni que tenga que ver en eso pero si lo que puedo decir desde la mirada de quien fue por lo menos por tres periodos presidente de la asociación es que efectivamente a ver somos parte de una institución piramidal donde la cabeza es el fiscal nacional que están los fiscales regionales y abajo los fiscales adjuntos realizando sus investigaciones tratando siempre de llegar hasta el final pero claro la ley finalmente entrega a los fiscales regionales que a su vez se coordinan con el fiscal nacional las decisiones y de una u otra manera uno notó en el tiempo que siempre se adoptaron decisiones dentro de la legalidad dentro de la norma pero por regla general se fue siempre a las decisiones más consensuales menos comprometidas menos menos inquisitivas a las decisiones que a lo mejor servían como para mantener la fiesta en paz para mantener la cosa tranquila y en pocos casos se llegó hasta el final cuando Carlos renuncia fue un caso emblemático de eso o sea existiendo la posibilidad de llevar al senador Moreira me da lo mismo el sector político a todo esto cuando está la posibilidad de llevar a juicio a un senador por hechos gravísimos se opta por una salida alternativa se estaba dentro de la legalidad en ese sentido sí sin duda alguna o por lo menos de acuerdo a lo que uno conocía se estaba dentro de la legalidad pero era la solución correcta atendía la gravedad de los hechos ese ya es otro tema ya entonces no sé si la palabra es que se disciplinó o no se disciplinó a los fiscales pero la impronta que se ha dado a la institución es más bien contemporizar de aquietar las aguas de estar tranquilos de dejar que pase el tiempo más que de ir al choque de ir al enfrentamiento que yo creo que es lo que correspondía hacer en este tipo de casos Carlos después de investigar la corrupción política el financiamiento ilegal de la política y de no poder llegar a puerto en el fondo ¿cuáles crees tú que son las medidas necesarias para que eso cambie? ¿qué normas que leyes que hay que cambiar? yo diría Mauricio que son las pondría en dos niveles hay por supuesto modificaciones que hay que hacer al derecho penal sustantivo y procesal en cuanto a endurecer algún tipo de normativa hay un proyecto muy interesante que hoy día ha sido aprobado en la Cámara de Diputados que endurece de manera bastante importante la sanción en general de los delitos de carácter económico y que dicho sea de paso ha provocado gran preocupación en el diario El Mercurio que ya le ha dedicado dos editoriales diciendo que es un proyecto que va a traer graves consecuencias y que altera la igualdad ante la ley básicamente eso por una parte y en lo procesal conjuntamente creo que hay que permitir que todas las investigaciones puedan ser iniciadas de oficio por el Ministerio Público no se sostiene un sistema en que cuando estamos hablando de delitos es decir de aquellas conductas que son más contrarias a la ciudadanía al conjunto de todos nosotros esas conductas solo pueden ser perseguidas si una persona lo decide los delitos tributarios el servicio impuesto interno los delitos electorales el director del CERBEL y los delitos de colusión el presidente de la Fiscalía Nacional Económica eso no se sostiene expliquemosle a la gente que eso significa que por ejemplo la colusión cualquiera si el fiscal nacional económico no actúa no hay forma de perseguirla y la consecuencia dramática de eso es que esa norma es del año 2016 estamos en el año 2021 han pasado 5 años desde que es posible en teoría perseguir los delitos de colusión y hasta el día de hoy ni siquiera se inicia una investigación por colusión pero en eso yo diría que hay bastante consenso que hay normativas que hay que modificar y el parlamento tiene que hacer su pega pero hay una segunda pata que yo creo que se le da menos importancia que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones porque muchas veces no sacamos nada con tener leyes que en el papel digan tal cosa cuando llamados a aplicar esas normativas las instituciones se inhiben y para eso es fundamental entonces que aseguremos la independencia y la autonomía hoy día tenemos un sistema que desgraciadamente inhibe por defecto a las autoridades a accionar en contra de otras autoridades porque el nombramiento en Chile de las altas autoridades está condicionado a que tú no incomodes al poder político los ministros de la corte suprema el fiscal nacional los ministros del tribunal constitucional el contralor general de la república todos ellos son nombrados por acuerdos transversales en el senado y eso se quiere cambiar claro en todos estos casos se requieren dos tercios de los votos es decir necesitas prácticamente que haya unanimidad y entonces si tú aspiras legítimamente a ejercer esos cargos no tienes que incomodar al poder político estamos en un momento constituyente en que estos temas creo yo son claves porque justamente son un resorte de la constitución y creo que tenemos que favorecer mecanismos que aseguren la independencia y la autonomía de estos poderes perdón una última detalle ¿tú crees que debiera ser electo por votación por ejemplo el fiscal? hay distintas fórmulas yo creo que eso hay que estudiarlo muy bien no hay fórmula perfecta la elección popular tiene también otra serie de inconvenientes probablemente de mayor manera los partidos políticos finalmente terminarían influyendo en quienes son los candidatos y como se dirigen son los expertos en participar en procesos eleccionarios yo no me caso tampoco con la elección popular pero creo que más que la fórmula tenemos que atendernos al principio el principio debe ser aseguremos la independencia y la autonomía de las instituciones en ese sentido Claudio tú dices que renuncias por presiones políticas ¿qué es lo más grave que te pareció ahí? ¿qué es lo más grave que viste? primero quiero hacer un matiz yo diría que lo que yo he dicho es más bien que la Fiscalía Nacional no ha sabido resistir las presiones políticas y eso conlleva como se acaba de decir acá debilidad institucional y la debilidad institucional contamina toda la institución porque cuando tú tienes una institución que le faltan recursos que le falta medio que no tiene una serie de elementos recuerda yo estaba en un rol gremial mucho tiempo y uno veía que las autoridades no son capaces de pararse frente a otras autoridades del Estado a exigir lo que necesitamos bueno entre otras cosas tú te preguntas ¿por qué? oye ¿por qué si necesitamos tener mejores normas si necesitamos más medios si necesitamos más cosas porque nuestra autoridad no hace nada al respecto? ¿ya? y ahí tú también entras a estos temas entras a estos temas de de que efectivamente la idea es no entrar en conflicto con otros poderes no romper huevos estar como tranquilos claro entonces y ahí da lo mismo que no tengas los medios para trabajar porque tú no vas a entrar en conflicto con el Ejecutivo ni con Hacienda ni con nadie ¿ya? eso también es un elemento que para mí fue muy central en esto a mí me gustaría ir aterrizando más a los hechos concretos de lo que estamos hablando de la debilidad de la presión política la fiscal Claudia Perivancic dijo que no perseveraba con estos 34 personajes entre algunos nos sorprendieron porque no los conocíamos no habían aparecido porque sí simplemente no había presentado a querella pero el Servicio de Impuestos Internos le replicó y le contestó y le rebatió y le dijo 27 involucrados en acciones penales accedieron a suspensiones condicionales del procedimiento es decir no llegaron a juicio porque hubo un acuerdo ¿no es cierto? entre el Ministerio Público y el acusado 27 y 4 de los 34 imputados estaban querellados nominativamente o sea aquí se devela ¿no es cierto? que no era tan cierto esto de que faltaba solo la querella del sí el fiscal Guerra fue uno Manuel Guerra fue uno de los que se allanó a un procedimiento de suspensión del juicio cuando ustedes habían prometido un juicio respecto de Iván Moreira y respecto de otros casos ¿no es así? así es pero yo diría Mónica que en general esta pelea que uno tiende a ver ahora y que viene hace rato ¿no? entre el servicio de impuesto interno y la fiscalía es un poco me parece a mí cachetadas de payaso ¿no? o sea me parece que finalmente las dos instituciones desde sus altas autoridades Fernando Barrasa y Jorge Agot concluyeron en que esta era la forma en que había que terminar las causas y ese fue el mandato con el que fueron nombrados hay que recordar que Fernando Barrasa es nombrado en el primer gobierno en el gobierno dos de la presidenta Bachelet y luego extrañamente para ser una autoridad de ese calibre es ratificado por el presidente Piñera y sigue hasta hoy ¿no? lo que solo lo señalo para demostrar que hay una transversalidad en su nombramiento y por lo tanto cuando uno ve que hay este tira y afloje en las decisiones que se están tomando a mí me parece que más bien eso es un tanto ficticio cuando en el fondo han estado de acuerdo en la manera en que se ha tramitado esta causa y hago el punto respecto a que la suspensión condicional per se no es una salida que uno descarte de plano hay imputados menores boleteros o personas que tuvieron muy poca participación en que la suspensión condicional es una herramienta posible si la crítica que se le hace a la suspensión de Iván Moreira tiene que ver con que fue el primer político involucrado en estos hechos el político con el cual probablemente había más evidencia probatoria estaban los famosos correos de raspado de la olla fue un político además que ganó gracias a este doping a diferencia de otros él gana con este doping y estamos en tiempos de Juegos Olímpicos cuando eso pasa la persona le quitan la medalla bueno ahí lo tenemos sentado en el Senado y adicionalmente había sido desaforado por la Corte Suprema lo difícil que es es decir que nuestro máximo tribunal de justicia haya decidido por la mayoría de sus votos desaforarlo y decirle al Ministerio Público señores fiscales sigan adelante pueden llevar a juicio a este señor e inmediatamente se haya tomado por el fiscal Guerra la decisión de suspenderlo es francamente una tomadura de pelo también para el propio Poder Judicial o sea para qué nos trae toda esta causa si después lo va a suspender para la suspensión digámoslo para la gente que no entiende del concepto no necesitas desaforarlo lo podría haber suspendido el primer día la semana al mes no tres años después cuando ya lo tiene desaforado entonces también ahí creo yo hay una falta de respeto una tomadura al rol que jugó la Corte Suprema en su momento esas son las decisiones que fueron haciendo que esta causa de a poquito se fuera la fueran matando de a poco porque esa suspensión fue acompañada con la suspensión a la persona jurídica SQM también un hecho gravísimo una persona jurídica involucrada tan fuertemente en estos actos la ley les permitía al Ministerio Público perseguir a la persona jurídica y también es suspendida con una multa sin ninguna nacionalidad que no tiene relación con la multa que pagó SQM en Estados Unidos en Estados Unidos donde el efecto SQM fue muy menor paga 30 millones de dólares acá en Chile la fiscalía le pide 4 millones de dólares un séptimo de lo que pagó en Estados Unidos y la decisión que también es muy criticable es cuando decide no perseguir el cohecho un funcionario público que recibe 3 millones de pesos en su cuenta corriente estaban recién conversando de Fuente Alba un funcionario público estamos hablando de Pablo Wagner recibía mensualmente en su cuenta corriente cada dos meses 3 millones de pesos de parte de los dueños de una minera digamos que Pablo Wagner era subsecretario de minería subsecretario de minería y los que pagaban uno de ellos era controlador es controlador de una minera Dominga Dominga y la fiscalía dice no pasa nada no es delito son decisiones inentendibles jurídicamente y que dan cuenta de este comportamiento que comentaba en la primera parte que se inhibe ante el poderoso porque al joven de la calle a la persona que no da una boleta etcétera el Estado es muy riguroso con ella pero ante estos graves hechos y eso es lo que a la ciudadanía le ha terminado de molestar tan profundamente que se genere esta doble justicia finalmente fiscal Uribe porque le tengo que decir fiscal Uribe porque usted está hasta el final de mes en el ministerio público estamos hablando de las debilidades y de hechos inaceptables lo que ha pasado con el cename que no sepamos como murieron más de mil niños por ejemplo las platas políticas del cename es otra lista pero yo quiero que usted me responda sobre esas debilidades a la vuelta de estos pequeños consejos comerciales para tener esta libertad editorial de hablar de la corrupción así tal como es crudamente no se vayan que ya volvemos muchas gracias por quedarse con nosotros en la sintonía de este programa en que estamos hablando de la corrupción que ha remecido a este país desde hace ya varios años y que todos indican como una de las causas de lo que pasó y empezó a pasar en este país a partir del 18 de octubre del 2019 en el estallido social estamos con Mauricio Baibel Paula Molina mis colegas de Pauta Libre y con dos invitados de lujo Carlos Gajardo y el fiscal el ex fiscal Carlos Gajardo y el fiscal Claudio Uribe que ahora entonces yo le pido que me responda sobre la autocrítica pues porque hay tantos casos en que los fiscales no como usted dice no han sido capaces de golpear la mesa también hay miedo a la represalia del fiscal nacional porque lo que estábamos hablando recién es que se hacen procedimientos abreviados donde no corresponde otros casos uno no sabe en qué terminan ¿qué pasa? a ver si uno sería complejo decir que hay miedo a lo que diga el fiscal nacional porque yo tendría que decir quién tuvo miedo y cuándo tuvo miedo yo no me consta no puedo decir eso sí sé que en el ministerio público y en general a mi juicio en el sistema de justicia penal hay una debilidad estructural para poder investigar casos más complejos ¿ya? y eso lo podemos relacionar con falta de voluntad política de dotar a las instituciones que tienen que hacer justicia de los medios necesarios para para poder investigar eso ¿qué medios? por ejemplo tener tener fiscales con mayor capacitación y con con mayor dedicación a eso con libertad para investigar sin tanta burocracia atrás con medios internos es decir con con funcionarios dedicados con policías que respondan a los fiscales no con policías que en el fondo uno les da una instrucción y si no la cumplen no pasa nada ¿ya? da exactamente lo mismo ¿ustedes no pueden reclamar si la policía a la que ustedes les dan la orden no cumple la ordenada? no, o sea reclamar siempre se puede digamos el derecho de pataleo no ha desaparecido pero pero la verdad es que uno no le reclama al superior jerárquico que muchas veces es el mismo que impidió que el policía haga lo que haga lo que uno le mandató a hacer entre paréntesis porque a veces los mismos superiores jerárquicos tienen su propia tienen su propio mando y también tienen sus propias prioridades y ellos sí tienen control sobre su gente entonces claro o sea la fiscalía no tiene medios los policías o no están interesados porque tienen otras cosas que hacer no es una crítica tan tajante digamos pero o derechamente no hay medios tampoco y tampoco hay una decisión política de empoderar para de empoderar a estas instituciones para que investiguen bien para que investiguen a fondo en esto tiene que haber una decisión del Estado de que estas cosas son importantes y que tenemos que poner los recursos acá perdón ¿querías decir algo Carlos? no, no, no esto me parece muy de acuerdo con lo que ha dicho Claudio que representa además la mirada de la asociación ¿no? en el fondo su mirada es muy importante porque fue presidente de la asociación de fiscales muchos años y por lo tanto recoge ese sentir también Paula sí, me gustaría preguntarle al fiscal Claudio Uribe cuando él plantea él plantea varias veces que la lógica de funcionamiento del ministerio público es de evitar el conflicto de evitar el conflicto con los otros poderes o el sistema político usted dijo de tratar de llevar la fiesta en paz pero sabemos que mientras se ha ido extendiendo esa forma de funcionamiento y particularmente en relación a delitos de corrupción pero también de colusión y otros lo que se iba formando en Chile era esta sensación de indignidad ¿no es cierto? de una justicia que es de un corte para unos y de otro corte para otros y se fue juntando rabia en la sociedad chilena ¿no? no hay que tener miedo de decir que lo que hay en muchos ya amplios sectores de la población de Chile es rabia desde la fiscalía ¿cómo se vio venir ese proceso? porque yo supongo que usted y particularmente desde la dirección gremial ¿cómo veían que esto iba a terminar horadando si es que lo veían nuestra nuestra convivencia finalmente y el sistema político completo como ocurrió? vamos por partes yo diría que esta crítica que yo hago es más bien desde del del tinte del matiz que le da a la fiscalía la fiscalía nacional ¿ya? es la dirección que viene desde ahí y que efectivamente tenemos un sistema de justicia que tiende a al clasismo ya es una cuestión innegable que ojo no es solo propio de nuestro sistema yo diría que es una crítica que le podemos hacer en general a los sistemas de justicia por lo menos del mundo occidental que son los que uno conoce pero ya en Chile es una crítica evidente y es una cuestión que está ahí yo sinceramente tengo que ser bien autocrítico en eso yo no sé si lo vimos venir yo no no sé si vimos venir que se estaba acumulando una rabia tan grande probablemente en muchos de nosotros había frustración por lo que estaba pasando se sentía que no se avanzaba lo suficiente quienes de repente tomábamos un poquito más de distancia para mirar el proceso veíamos que lo que es evidente es decir que que la medida que tú tienes recursos para afrontar un proceso penal tienes mucho más posibilidad de éxito en el mismo que si no los tienes digamos o sea si teníamos yo diría que sinceramente había algunos que detectábamos eso pero toda la rabia que venía acumulada detrás por muchos factores entre otros el sistema de justicia yo no lo oí venir por lo menos y cierto que mucha gente tampoco bueno ciertamente muchísima gente no 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 percibió no veía lo que lo que se venía gestando en Chile y a propósito de lo mismo Carlos Gascardo una de las instituciones en las cuales las personas día a día de la que más dependen de la que siente más cercanía es de los municipios y lo que estamos viendo particularmente en el caso de Viña del Mar es que llega una nueva autoridad que dice tras una larga gestión de la de la exalcaldesa que aquí hay señales de irregularidades señales de desfalcos hay procesos allí en curso y tú te vas a sumar a esa crimen organizado sí crimen organizado muchas gracias Mónica Carlos Gascardo qué es lo que no sólo lo que vas a investigar sino de qué importancia es lo que está allí en juego porque reitero el municipio es una de las instituciones que todavía quedan más cercanas a las personas es de las instituciones más cercanas Paula pero también es de las instituciones donde también la corrupción ha hecho un trabajo permanente de horadar lo que ha sucedido ahí y yo creo que tampoco hemos tenido la capacidad de eso de trabajarlo bien y pongo un ejemplo donde hay un avance notable que es el caso de la comuna de San Ramón donde fíjense que la labor periodística de alguna manera fue mucho más rápida más eficiente que lo que hizo la fiscalía que ya el 2017 mostraba muchas señales de irregularidades delictivas la fiscalía afortunadamente accionó y hoy día 2021 pudo dar un golpe importante pero llama la atención igual la lentitud que tienen los procedimientos algo de eso uno puede pensar también en lo que está pasando en Viña del Mar porque en Viña del Mar ya tenemos una sentencia judicial de un órgano jurisdiccional el Tribunal Calificador de Elecciones el Tricel que ha dicho que en Viña del Mar y es una sentencia ejecutoriada hubo por parte de la alcaldesa un notable abandono de deberes y eso es una sentencia muy potente decir que lo que tú tenías que hacer lo abandonaste de una manera notable a partir de una déficit en el presupuesto de más de 20.000 millones de pesos en la municipalidad y de 12.000 millones de pesos en la corporación municipal eso como hechos ya a estas alturas asentado informe de Contraloría por una parte y Tribunal Calificador de Elecciones y entonces efectivamente creo yo que los sistemas donde existe muy poco control desgraciadamente por la naturaleza humana terminan provocando ambientes en que la corrupción florece acá tuvimos 16 años en que un autoría no tuvo contrapeso en parte porque sus altas votaciones le permitían también tener consejos comunales en que también tenía amplias mayorías y eso le daba amplias formas de actuar la nueva administración que ha llegado bueno obviamente ha comenzado este proceso de revisión y yo diría que en el apoyo que nosotros como abogados estamos dando es muy importante lograr generar un ambiente de confianza en la ciudadanía para provocar que la información que se tiene se entregue porque la corrupción claro ocurre en ambientes de oscuridad pero siempre hay gente que sabe siempre personas conocen de cómo se dieron los hechos lo señalaban recién respecto de Fuente Alba a Fuente Alba todos lo vieron pasear en sus autos de circulitos y por eso le llamaban el señor de los anillos todos conocían los lugares donde vivía las vacaciones que tenía y eso no era compatible sin duda con los ingresos que tiene un funcionario público aún de su alto nivel bueno esa situación es exactamente extrapolable acá acá también tenemos funcionarios municipales distintos probablemente a la alcaldesa con altos gastos con altos estándares de vida que no se condicen con eso y también hay mucha gente que a partir de ahora creo yo vamos a tener la posibilidad de tener mucha mejor y mayor información hay por cierto también pericias auditorías papeles números y toda esa información esperamos canalizarla a la fiscalía la justicia por cierto está al debe las labores investigativas de la fiscalía están al debe en estos temas pero lo que no podemos hacer es perder la esperanza a pesar de lo que estamos hablando yo sigo manteniendo la esperanza que los nuevos aires que soplan en el país los nuevos aires de transparencia de prioridad de no tolerar estas situaciones de ser mucho más crítico en el juicio a las autoridades cuando no cumplen sus funciones nos permitan tener muchos mejores resultados en esta investigación que estamos iniciando Claudio quiero ir con una cosa que has planteado en otro tema dice que la fiscalía es permeable a las presiones políticas este año me tocó hacer un reportaje y vimos que la mitad casi de las causas por derechos humanos fueron cerradas sin siquiera pedirle declaración a las víctimas en la gran mayoría de los casos y más de la mitad fueron cerradas cuando eran menores de edad ¿tú crees que la fiscalía tiene fuerza tiene capacidad tiene decisión para investigar las violaciones a los derechos humanos las más de 8500 causas? a ver lo primero es que yo creo que la fiscalía no tiene medios para investigar eso objetivamente y ahí hagámonos una pregunta práctica exactamente ¿con quién va a investigar la fiscalía esas causas? porque los 700 fiscales que existen a lo largo del país que tienen no sé miles de causas cada uno ¿cómo lo hacen para investigar esas causas? exactamente ¿con quién? porque hay que investigarlos con la policía desde ya esa es la primera la primera precisión yo creo que no hay yo creo que no hay medios yo creo que los los fiscales como funcionarios públicos tienen la voluntad de investigar todo lo que puedan esas causas ¿ya? pero te vas a encontrar efectivamente con una carencia de medios probatorios importantes que si más encima no tienes apoyo para trabajarlas te entras a una situación donde no donde no hay cómo avanzar ahí ¿ya? entonces claro es lo que por lo menos desde mi postura es lo que vengo diciendo hace rato es decir estas cosas requieren voluntad política requieren dotar de medios requieren dotar de infraestructura ahí recién veamos si hay voluntad política para avanzar cuando tengas medios para trabajar hoy día no los tienes ok yo si pudiera hacer un complemento a lo que dice Claudio que comparto absolutamente solo agregar que también hay temas de gestión en que la fiscalía está fallando diría yo de manera relevante y eso por cierto es responsabilidad de sus altas autoridades de nuevo la manera en que tú distribuyes el trabajo el apoyo que le da a los fiscales hoy día es mínimo y se están privilegiando trabajos más concentrados en equipos de tramitación mas masiva y esto tiene que ver fundamentalmente con una pregunta clave que es resorte absoluto del fiscal nacional esto es resorte absoluto del fiscal nacional ¿qué causas tengo yo como prioridad para investigar y qué causas no? y en el caso de lo que ha sucedido en el último año con la pandemia y con la violación de los derechos humanos es bien sintomático lo siguiente la fiscalía le ha dado una prioridad inusitada a mi juicio y equivocada a las causas por infracción al artículo 318 por la infracción a la cuarentena infracción al toque de queda más de 100.000 causas se tramitan en la fiscalía y yo diría que se han tramitado relativamente bien ¿qué ha dicho la corte suprema primero y el tribunal constitucional después? que básicamente esas conductas no son constitutivas de delito que la ley que el artículo 318 no sirve para perseguir esas conductas y hoy día la fiscalía se está teniendo que dar una vuelta una voltereta para desestimar todas las causas que empezó y que con entusiasmo acusó esos mismos esfuerzos energías obviamente que tú haces en esas causas no las destinas a otras que son más importantes entonces claro faltan medios faltan recursos pero faltan también porque mucha parte de los recursos los estás utilizando en causas donde no deberías tener tanto interés tanto esfuerzo y te pongo otro ejemplo semejante los hurtos en los supermercados la fiscalía está llena de ese tipo de causas que se comete un delito donde básicamente se protege un interés específico de un grupo de empresas que probablemente podrían tramitarse de una manera mejor y eso permitiría favorecer estas otras causas que a mí me parece son mucho más importantes a mí me parece un escándalo que las causas de violación a los derechos humanos haya tan poco avance salvo por cierto en causas emblemáticas donde ha habido un avance importante el caso de Gustavo Gatica donde yo soy querellante el caso de Fabiola Campilla y en que se ha hecho un esfuerzo importante por la fiscalía pero en el grueso de las investigaciones como bien señalas tú Mauricio desgraciadamente el avance de las causas es muy insuficiente y yo creo que parte de esa responsabilidad tiene que ver con que los recursos materiales de la fiscalía están destinados a causas que no deberían tener tanta importancia si entonces si estamos en ese punto yo quisiera hacerle a los dos la última pregunta ¿no? pensando en que abrigamos la esperanza de que esto se acabe de que esto termine de que pongamos coto a la impunidad porque de eso se trata terminar con esta cultura de la impunidad que corroe la fe pública por ejemplo digamos que el financiamiento ilegal de la política no está conceptualizado como un delito empezando por eso y ese es el delito mayor se lo procesa se lo investiga como un delito tributario ¿cómo es posible Claudio que la asociación de fiscales hasta este minuto no haya planteado una propuesta concreta pensando en la gestión en la falta de medios en que la ciudadanía pueda ver realmente a qué se debe que todos estos voladores de luces de que digan que vamos a investigar los casos de derechos humanos vamos a llegar hasta las últimas consecuencias no son más que eso es decir los cambios que se requiere hacer y usted también Carlos Gajardo que se requiere en lo urgente porque esto no es para mañana es para ahora a ver yo yo creo que Carlos da en el clavo con lo que dijo recién en algo que es bien relevante efectivamente uno desde la asociación desde lo gremial reclamaba siempre y reclama siempre por la falta de medios pero vivimos en un país de recursos limitados donde no siempre van a estar todos los medios y lo importante es cómo uno focaliza los medios y hacia dónde atiende y qué es lo que quiere y qué es lo que debe investigar efectivamente todo el esfuerzo que hicimos en el último año porque así lo mandató la autoridad para perseguir el artículo 318 que terminó en nada pero literalmente en nada pero eso es circunstancial es por ignorancia es porque es porque es que a eso voy es una decisión política tomada una decisión de política criminal tomada por la autoridad que está en este caso muy mal pensada y que quienes la miraron y que todo el mundo dijo esto está mal esto no va haber dicho a lo mejor coloquialmente esto no va a flotar a la larga esto se va a hundir y se hundió y ahí perdimos mucha energía perdimos mucho tiempo y eso demuestra que los recursos como son escasos hay que focalizarlos y concentrarnos en las causas que son más relevantes porque no van a salir cientos de fiscales más para investigar todas las causas de corrupción y de todo lo que hay que investigar no van a salir muchos más funcionarios no van a salir muchos más policías policías tenemos recursos escasos pero tenemos que concentrarlos en las causas importantes y tenemos que tener complemento una autoridad fuerte una autoridad que sea capaz de golpear la mesa de presionar de estar junto a sus fiscales defender a sus fiscales cuando van a tomar decisiones que son difíciles cuando son cuando son decisiones que van a importar que sean presionados que sean molestados que se les trate de poner palito bueno tiene que haber un fiscal nacional que los defienda tiene que haber un fiscal nacional que esté con ellos en este momento eso no pasa es que el fiscal nacional tiene hoy día una debilidad estructural que parte desde su origen y que la hemos podido ver a lo largo de estos años y ya queda un año y eso ya no cambió así que en ese sentido claramente creo yo la solución va por mejorar la política criminal y por tener una autoridad nacional empoderada de su rol usted decía recientemente en la última hace poquito de que este intercambio entre el servicio de impuestos internos y el ministerio público era nada bueno de hecho el Fernando Barrasa director del servicio de impuestos internos fue ubicado ahí por el gobierno segundo gobierno de Michel Bachelet cuando desmanteló y sacó a Michel Yorrat y al vice al subdirector que estaban realmente con la convicción de que querían llegar hasta las últimas consecuencias en el financiamiento ilegal de la política con SQM y las demás empresas ¿qué se puede hacer ahora ya para que las autoridades las fiscalías tengan más poder tengan más medios el fiscal nacional sea electo de otra manera? Bueno estamos en el momento clave para eso yo creo que hay un consenso transversal en la ciudadanía que es lo importante y ese consenso se va traspasando diría yo a la clase política que tiene que subirse a esta ola hemos visto por ejemplo que después de lo que acaba de suceder con esta decisión de la fiscalía se ha movido de alguna manera de nuevo el piso en este tema el señor Peñairillo que iba pero como avión de candidato a ser senador en la octava región parece que ya nadie lo apoya y yo creo que su candidatura hasta aquí no más llegó y lo mismo respecto a las iniciativas en que se le priva a la fiscalía de poder hacer estas querellas estas decisiones estas investigaciones sin denuncia previa esos proyectos de ley que están estancados en el parlamento hoy día uno ve a todos los candidatos presidenciales decir que es de la máxima prioridad uno esperaría que eso se convirtiera entonces ley de la república lo visto señalárselo así a los candidatos por cierto que lo han impulsado desde el comienzo que son los del frente amplio lo visto también en los últimos días a Paula Narváez hacer declaraciones en el mismo sentido bueno uno esperaría que estas cosas se concretaran y que el parlamento entonces avanzara en ese sentido y yo diría Mónica que también hay una enseñanza importante para los que forman parte del ministerio público hoy día creo que durante mucho tiempo hubo cierta sensación de que todo valía para llegar al cargo de fiscal nacional o de fiscal regional que no importaba cómo llegaras al cargo ni qué reuniones tuvieras ni qué compromisos hicieras fue muy conocido las reuniones que tuvo privadamente el fiscal Abbott con Guido Girardi en su casa con Hernán Garraín en la oficina de un abogado de Mario Sumerzo etcétera todo eso yo creo que si bien es muy negativo es una enseñanza para los que vienen el próximo año tenemos nueva elección de fiscal nacional Abbott con lo que ha hecho desgraciadamente para su pesar va a pasar a la historia como el fiscal que consolidó la impunidad en estos casos mira lo que te digo para la historia el fiscal Abbott su legado va a ser que él fue el que consolidó la impunidad en los casos de corrupción bueno yo creo que eso lo tienen muy presente los que están pensando hoy día con ser fiscales nacionales y tengo la esperanza y abrigo esa esperanza de que vamos a tener probablemente personas que van a llegar a encabezar estas instituciones lo mismo creo que va a suceder en el servicio de impuestos internos con nuevos bríos y con mucha mayor conciencia de que el cargo es prestado es para cumplir una función y no es simplemente para llegar a él a cualquier costo yo creo que todo esto también es una enseñanza para el sistema a lo mejor soy ingenuo de lo que estoy diciendo pero firmemente lo creo bueno esperemos que tus palabras finales Carlos Cajardo sea la esperanza con que nos quedemos esta noche de que el sistema va a cambiar muchas gracias fiscal Uribe muchas gracias por estar con nosotros esta noche y contarnos desde adentro porque se va le deseamos mucho éxito en sus nuevos rumbos en su nuevo trabajo muchas gracias Carlos Cajardo mucho éxito en la investigación con Pablo Narambuena de ese crimen organizado que nos hablan de que existe la municipalidad de Viña del Mar donde la impunidad ha reinado por casi dos décadas muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Mauricio Baibel Paula Molina y a ustedes muchas gracias en esta semana en donde el mundo del deporte vibró con los Juegos Olímpicos el mundo del fútbol lloró con la salida de Messi del Barcelona donde nosotros seguimos mirando de reojo los 46 más de 46 mil víctimas del COVID hoy día tratamos de celebrar el Día del Niño y seguimos adelante con la esperanza aquí arriba pensando en que le vamos a dar una vuelta de tuerca a la impunidad y a la falta de confianza muchas gracias por confiar en Pauta Libre en nosotros en Pauta Libre en Pauta Libre en Pauta Libre